Primera ronda de Washington para Javier Sepúlveda, que vio a las canchas del circuito tenis después de varios años. Y hoy enfrenta Martín Elizalde, aquí en Ferro, en el andén número 1. Voy a ponerle juego a este partido que vos ves a través de la pantalla del circuitotenis.com No lo tiene fácil Javier, contra un Martín que físicamente marca la diferencia, sobre todo en la llega, corre muy bien la cancha de adelante hacia atrás. Y eso tiene que encontrarle el punto para por lo menos acá estarlo un poco. La bola fue larga. Nada. Lo juega con el revés, flotado. Una bola que le pica sencilla. Aquí se le esquiva a Martín. Un flechazo. Pasamos la repa después. Fue bueno. Buenísimo. Ace. El fleje. Lo peina directamente el fleje. Y Javi que ni se dio cuenta, eh. No pensó que venía al medio, venía sacando abierto. Y salía muy bien parado. Un Martín con un primero. Que puede marcar diferencias. Ahí es donde tiene que evitar la pelota Martín si quiere tener una chance. Ay no, no sé. Esa bola que se le escapa a Javier por perderle la vista a la pelota. Bueno. Termina siendo el punto de Lizalde. Y el game que se pone igual es. Juega, juega. Busca ser determinante. Las pelotas. Y sabe que por ahí está la cosa. Va a buscarle presionar al revés. Igual se encontró con una devolución profunda. Y así. Tiene la chance de quebrarla el servicio a Elizalde. Y así. Tiene la chance de quebrarla el servicio a Elizalde. Buen primero. Buen primero. Ahí. Ahí donde le manda a trabajar. Y lo hizo bien. Se vuelve, se lleva el game. Con un lindo drop. Luego. ¡Feliz! Y en el centro.